Muy buenas amigos, bienvenidos a Fallout 4, continuamos aquí en Martínez Game Bros, estamos en Good Neighbor, como podéis observar, vamos a hacer la misión La Gran Excavación, que me la he encontrado aquí por surprise, antes de llegar aquí a la plaza principal, donde está el Memory Den este, te metes por aquí a la derecha por el callejón, y aquí, por esta ventanita de la puerta, te aparece un necrófago y te da una misión, pero no te dice de qué se trata ni nada, simplemente te dice que la sigas, así que nada, vamos a seguirla, una placa, esto sí que me interesa, que tiene cobre, ¿estamos listos para trabajar? Dime qué debo hacer, en realidad es un trabajo sencillo, vas a tener que cavar un poco ¿Para qué cavamos? ¿Buscamos un tesoro? Podría decirse que sí, pero en serio, déjate de preguntas, los otros dos ya están cavando, échales una mano, ¿quieres? ¿Qué coño? Pues nada, vamos a excavar, qué remedio, están aquí excavando, como perros, joder, vaya cachomina, ¿no? Joder, sí que están excavando, sí Oye, creo que por fin podemos conseguirlo ¿Quieres ver lo que hay al otro lado? Sí, ¿crees que Bobby nos pagará esta semana? No lo sé, tío, empiezo a creer que esto es labor de beneficencia ¿Eh? ¿No has oído algo? Está atestado de Meyerler, ¡fuera! Que se meta este trabajo por donde le quepa Buena suerte ahí abajo, novato ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué es eso, chaval? ¿Qué cojones? Garra letal ¡Vamos, bestia! ¡Enseñanos nuestra barriga! ¡Dios! ¡Puta puta, eh! ¿Es eso? ¡Oh! 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 ¿Por qué no me dan en el torso? ¡Has elegido mal a tus enemigos! ¡Oh, vale! ¡Oh! ¡Estoy cabreada! ¡Ya! ¡Bien! Es un garra cuchillo ¡Oh, puta! ¡Ya está! ¡Está bien, piper! ¡Está confundido! ¡Chiquitina! ¿Qué es esto? ¡Me lo quedo! ¡Me lo quedo y me lo quedo! ¡A mí todo me vale! ¡No hay nada más por aquí! ¡Ya está! Nada, vamos a ver a estos tíos que me dicen que vaya a buscarles y se habla con ellos ¡Bobby! ¿Qué está pasando en mi túnel? Esa habitación estaba llena de Meyer Lerch Al menos sabes luchar mejor que esos inútiles Bueno, al menos te has quedado Así que creo que te has ganado un ascenso Eres mi nueva arma Solo necesitamos a una persona más Es un amigo Querrá un buen pellizco Pero ya hemos visto que lo barato sale caro Dime dónde he de ir y con quién he de hablar Sabía que me caías bien Primero, creo que es mejor que veas detrás de que andamos Tengo que atender algunos asuntos en Diamond City Dirígete a la tienda de fideos de allí Y me reuniré contigo cuando acabe Ok Señora Sinapia Pues nada, aquí poco más hay que recoger, ¿eh? Vámonos a Diamond City Y hablemos con esta señora ya cuando estemos allí Pues nada, amigos Ya desde aquí pasamos directamente a Diamond City, ¿eh? Ok, pues ya estamos aquí en Diamond City Vamos a ir a donde nos ha dicho esta tía Voy a decir este tío La Sinapia Mira abajo Ahí estás Me preguntaba si aparecerías Sí, soy yo Por aquí debo ocultar mi rostro No dejan pasar a la gente como yo Ahora vamos al grano Ese gran muro de cristal que se cierne sobre Diamond City Es la oficina del alcalde La mayoría no lo sabe Pero enterrada debajo Hay una cámara acorazada El alcalde está justo encima Y ese es nuestro objetivo En mi opinión El tío se lo ha ganado Y por cómo trata a mi gente Puede que merezca algo peor Así que esto es por una buena causa No te equivoques Mi principal motivación son las chapas Si además se lo quito a un fanático Miel sobre hojuelas ¿Qué te parece si aumentamos el tamaño del grupo? He seguido el rastro de mi técnico Se llama Mel Y está justo aquí En Diamond City Ese tío fabrica artilugios Que solucionan los problemas El problema es que ahora mismo Está encerrado Debes sacarlo de ahí Cubierta o no Con esta cara no puedo acercarme a seguridad de Diamond City Si crees que necesitamos a ese tío Confía en mí Es el que necesitamos Abre una cerradura Encuentra una llave Soborna Lo de siempre Tú sácalo de allí Ok Tengo que sacar a Mel De la cárcel ¿Dónde está la cárcel? Aquí está la cárcel Se entra así de fácil Por ahora, ¿no? A ver que me tienen aquí Preparadito para mí Oh He oído que rescataste a Val Buen trabajo Muchos sins me quitan el sueño Pero Nicky no es como esos psicópatas del instituto Vale, vale, vale O sea, que tendré que hablar con este ¿Agente? ¿Tienes algo que decir? Quería sacar a Mel de ahí De ninguna forma Cumplirá su tiempo como los demás Hola, agente ¿Tienes algo que decir? Es que amenazar no me va a salir Deja salir a Mel O lo sacaré personalmente Tú eliges Es un poco exagerado ¿No crees? No tiene cadena perpetua Deja que cumpla su tiempo ¿Agente? ¿Tienes algo que decir? Te daré 300 chapas Si dejas salir a Mel No subas la voz ¿Quieres? No debería hacerlo Pero venga Si tanto lo necesitas Bien Puedes irte, colega Bueno, Piper ¿Y qué quieres que le haga, chica? Si no le dejan salir Tendré que sobornar Vamos tú, Carapán Que nos vamos Hola Creo que los hermanos Bob Están buscando Vámonos de aquí Vale, venga Vámonos Mel Siento curiosidad por esto Pero ya hablaremos Cuando nos hayamos alejado ¿Vale? Vale, vale Gracias por sacarme Supongo ¿Eres el nuevo juguete de Bobby? Bobby me pidió que te sacara Y esto ha sido solo por su infinita amabilidad ¿No? Diegas Esa mujer ni siquiera sabe lo que es la paciencia No me habían condenado a cadena perpetua ¿Qué? ¿No ha podido esperar unos días? ¿De qué va el trabajo? ¿Te apetece colarte en la cámara acorazada de Diamond City? ¡Maldita sea! Es un buen golpe Podría haber suficientes chapas para vivir una larga temporada Bobby no será trigo limpio Pero al final siempre paga Cogeré mis cosas Y me acercaré a su casa Perfecto A ver Tenemos que ir a Good Neighbor Bueno, nada Vámonos para allá Sin más preámbulos Ok, pues ya estamos aquí En la excavación Con el equipo Bueno, si es que están aquí Porque creo que sí Estarán aquí donde estaban los bichos estos asquerosos ¿Qué puedo decir? Aprendí de la mejor Me halagas Bien ¿Qué pasa con el nuevo? Aquí estamos todos Vaya robot ¿Quieres presentar a tu amiguita? Claro Es Sonia Este pequeño robot Nos ayudará a movernos por la tierra Como una ratatopo puesta de jet Tengo muchas ganas de ver lo que hace Y yo de enseñártelo Es única He modificado sus sistemas de radio Para que emita pulsos de sonido Capaces de aflojar los sedimentos Mel dice que podremos llegar a la cámara acorazada Diez veces más rápido que cavando Y es infinitamente más seguro Que llenar todo de dinamita Vale, preparaos No sé cómo va a responder este sitio Así que... Agarraos Sonia Te toca Vamos, Sonia Olo, olo Ya está Hijo puta Por fin ha acabado Es mejor que desperdiciarlo ¿Dónde estáis? Sabía yo que aquí va a haber más Mierda Hola, 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 hola ¿Cómo me ha puesto? ¿Puedo huir? Hijo puta Más combate Venga ya Críame la chula Ahí está Coño, quita Menos mal Al menos me ha dado algo único Quería coger el huevo Cabrón ¿Por dónde es ahora? Aquí, Mel Sonia Ya sabes qué hacer Vamos, Sonia Toma ya Hostias Es un rey Es que no le veo ¿Qué coño? ¿Qué? Dios, qué bicho Dios, qué bicho más chungo El rey, chaval Que viene Que viene Hijo puta Hombre, el rey es menos duro que la reina Otro acervo Ya no me van a caber en Kelly, tío Puedo entrar O sea, que sí que tiene núcleo Se lo tengo que poner Hay que ponérselo No la voy a dejar aquí Me la tendré que llevar Ok, pues me la llevo Para no dejarla aquí Y a ver dónde está la pared chunga Esta Pues aquí no parece, eh Qué chungo el rey, eh De los Mirlus Estos, Mirlus Como se llame Mira, aquí Necesitamos a Sonia Vale Sonia No veo nada Hay que esperar a que se vaya Un poco el humo este Joder, qué bien hecho, tronco Es que no se ve nada Me deja Pobby sin napia Mira la que gilipollas ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los oigo pero no los veo Qué chungo Qué chungo Putos cangrejos Sí que sí, eh No mueres Ahí, coño Hostia, otro legendario Estos Estos pintan que te cagas Puto bicho Joder Es que aguantan Como señores, eh Ah, hijos de puta Aquí hay zona blanda ¿Qué más hay por aquí? No hay nada Vámonos Mel Trae aquí a Sonia Sonia A explotar Parece un túnel de metro Vamos por buen camino No mientas Necrófagos Vamos a ver si puedo hacer esto desde lejos Niquelao Niquelao Reventado el copo, chaval Hostias No me digas Segadores a muerte, chaval Puto bicho Estamos, ¿no? Para evitar detrás No reticen las puertas Bien Bien Córrego Necrófagos De los malos Necrófagos De los malos Necrófagos ¿Hay otro aquí? Prosigamos Estamos en oculto, ¿no? Terminal, eh Vale Vale, pues ya hemos desbloqueado la puerta Tercita Ah, pues si está puertas solas para esto Sigamos entonces A ver A ver Uy Le he matado de una Al salvaje Legendario Eso es una alegría para mí, eh Fíjate ¿Quién anda ahí? Eh, pues ya Hace la fila de alguien Grave Que guapa, eh La servalmadura esta Que me han dado Perdona, tío Se me ha pirado, chaval Que creía que era un supermutante O sea, un juego de... Un necrófago Las balas con efecto Oh, qué chaval Tú, qué cuchillitos Pegan, ¿no? Nos vamos rápidamente Quinta coña Quiero ver yo lo que hay por aquí Poca cosa, eh Nada, pues... Joder, ¿y por dónde es? Ah, es por aquí, claro No No, no es por aquí tampoco O sí Me acabo de dar cuenta Que hay un huequecito ahí Oh, bueno, no me empujes Y no te robo ¿Eres tonto? ¿O qué te pasa? ¿Y tú? Oh ¿Qué pesco de ahí Con tanta gente, coño? Debemos pasar por aquí, Mel Muy bien No, Mel Vamos, Jackson No te detengas Joder, Mel Eres un máquina ¿Qué estáis haciendo, gilipollas? Joder, tío Me ponéis enfermo, tronco ¿Os quitáis? ¿No? Y tú Ah, estoy segándome por detrás Macho, pero como de ahí es tanto asco Te quieres quitar, tío Joder Qué gente más paralítica mental, de verdad A ver, ¿qué sois? Errante Y normal Muerto Más gente, más gente Hostia, pues sí que hay, sí Madre, qué de gente Putos segadores, ¿eh? Como chingan los hijos de puta Para darme una manopla Es una guerra, ¿eh? Y yo aquí, a mi bola ¿Quién anda ahí? Antonio Orozco está por ahí Pues ya lo sé Bueno, bueno, que de rad Abre, ábreme Debemos pasar por aquí, Imel Oído, cocina Sonia A explotar ¿Y Sonia? Vamos, tronco Ahí, menos mal Y Piper sale de dentro Porque se había colado Ella ¿Estamos aquí ya o qué? Bueno amigos, antes de ver lo que hay detrás de esta puerta Y de seguir Se me ha acabado el tiempo Y tengo que acabar el vídeo aquí mismo Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Compadres Agradezco un like Que ya sabéis que siempre nos ayuda Y gracias por elegirnos, jugadores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!